7 y 9 Santuario del Señor de Locumba luce un nuevo rostro para beneplácito de feligreses y visitantes católicos. Gracias al trabajo conjunto del municipio local y SAU del Perú, el pintado y las refacciones demandó una inversión de más de 221 mil nuevos soles. Hoy martes desde las 9 de la mañana se lleva...